La casa de Bernarda Alba es una obra de teatro escrita por Federico García Lorca en el año 1936. Comencemos. Nos ubicamos en la casa de Bernarda Alba. Allí se encuentran las criadas de ellas que empiezan a hablar entre sí y nos dicen que Bernarda es una mujer que da miedo y un tanto de repulsión. Bernarda tiene cinco hijas, Angustias, Magdalena, Amelia, Martirio y Adela. Siendo solo Angustias la mayor, una mujer de 39 años, perteneciente a su primer matrimonio. O sea, se da a entender que Bernarda es una mujer que tuvo más de un marido. Mientras las criadas hablan, pasa una mendiga que pide por dinero. Luego podemos ver a Bernarda Alba en el funeral de su marido, su segundo marido. Bernarda se comporta de manera bastante autoritaria, sobre todo con las criadas, es por eso que ellas antes hablan de ella de esa manera. Hay un hombre en el funeral, llamado Pepe, el romano, que Bernarda no quiere para nada. En otra escena vemos a Bernarda con sus hijas, con quienes también actúa de manera autoritaria. De hecho, les dice que deberán guardar luto por ocho años debido a la muerte de su marido, y por ende del padre de varias. Entre esta charla, también nos enteramos que María Josefa, la madre de Bernarda, vive con ella, pero encerrada en una habitación, ya que Bernarda no quiere que nadie la vea. En este momento, Poncia, una de las criadas, dice que Angustias anhela casarse, estar con un hombre, pero que su madre es una mala persona porque con la edad que tiene, 39, ella no le permite nada de esto. En realidad, no solo Angustias está interesada en los chicos, sino que las otras cuatro también. Adela, la más chica, se encuentra contenta mostrando un vestido de ella. Angustias está nerviosa y sus hermanas la cargan con Pepe el romano, quien es un joven atractivo. Cambiamos de escena y podemos ver a María Josefa, quien es totalmente divertida y con una actitud juvenil, nada que ver a su hija. Bernarda, sin embargo, se siente avergonzada de su madre. La criada, Poncia, cuenta que vio a Pepe en la ventana de Angustias hasta altas horas de la madrugada, pero Angustias no hacen más que negar esto. Al final sí, Pepe se compromete a casarse con Angustias, o sea, sí se estaban viendo. Pero Poncia también sospecha que Adela está enamorada de Pepe, y efectivamente es así. Está perdidamente enamorada y no quiere dejar ese amor, por más que se interponga con su hermana, Angustias. Todos los días, las hermanas lo pasan en su casa, encerradas, mientras todos afuera son felices. Salvo Adela, las demás se quejan de sus desgracias. Adela solo pretende poder salir y ser libre. Pasa el tiempo y Martirio y Amelia sospechan de Adela y Pepe. Un día, Angustias se enoja porque se le desaparece un retrato de su prometido y está segura que una de sus hermanas lo robó. Se pelean y entre gritos aparece Bernarda, quien ordena que Poncia revise todas las habitaciones. El retrato estaba en la cama de Martirio, quien solo pretendía jugarle una broma, pero Adela se enfurece, llena de celos, y esto no hace más que confirmar lo que ya venían sospechando. En un momento a solas, Bernarda y Poncia hablan y la criada le cuenta de sus sospechas. Bernarda decide no creerle del todo, aunque también duda. Angustias escucha esta conversación y dice que es mentira, que Pepe se va a las una de la mañana siempre, pero Poncia dice que no, que se va casi a las 4. Mientras tanto, Adela y Martirio pelean porque Adela dice que Martirio está enamorada de Pepe. Martirio no dice estar enamorada, pero también dice que siente algo por él. En otra escena, podemos ver a Bernarda junto a sus hijas y Prudencia, una amiga de la familia, quien se encuentra en pena ya que tuvo que desterrar a su hija por haberse portado mal, digamos, y que su marido no permitirá que vuelva. Prudencia sufre bastante de esto, pero Bernarda dice que lo que hizo el marido está bien, ya que si la hija se portó mal, estas son las consecuencias. Adela y Martirio siguen peleándose por Pepe y Angustias. Se muestra preocupada porque ahora piensa que realmente Pepe puede estar engañándola. Bernarda empieza a sospechar aún más fuerte de Adela y Pepe. Martirio vuelve a reconocer que siente algo por Pepe y en ese momento Adela reconoce que ella es la amante de Pepe. Martirio comienza a gritar y se enteran todos. Bernarda sale y enfurecida busca un bastón para castigar a Adela. Sin embargo, la chica se lo quita a su madre, quien queda sin nada para castigarla y se dirige a buscar la escopeta. Antes de volver, se escucha un disparo y todos comienzan a decir que Bernarda mató a Pepe. Adela escucha esto y se encierra. Pasa un rato y nos enteramos que en realidad Adela se ha suicidado, creyendo que su madre mató a Pepe, pero lo único que hizo la madre fue disparar sin herirlo. Bernarda entonces reúne a la familia y acorde a ella, a su comportamiento, dice que Adela murió virgen para conservar las apariencias. No se muestra arrepentida ni nada por el estilo y le exige silencio a todos. Así es como finaliza esta obra de teatro del escritor Federico García Lorca. Espero que les haya servido. En la descripción pueden encontrar los links a mis redes sociales y demás enlaces que les pueden ser de ayuda. No se olviden de visitar mi segundo canal, al que pueden acceder en pantalla. Hasta la próxima.